Desde el pasado miércoles 29 de mayo del presente año, el señor Jesús Antonio Rosso, de 77 años de edad, se encontraba desaparecido. De inmediato, las autoridades locales y organismos de socorro desplegaron todo un trabajo que les permitiera encontrarlo sano y salvo. Logramos llegar hasta el sector rural, exactamente en la moradería Las Liscas, donde un ciudadano de 77 años de edad, identificado como Jesús Rosso, se encontraba desaparecido hace tres días, gracias a las labores de búsqueda y rescate indicadas por el personal del Cuerpo de Bomberos, se logró dar con su paradero y así colocar a salvo a esta persona. Entidades municipales de Ocaña trabajaron arduamente durante tres días para lograr rescatarlo y así garantizar el derecho a la vida digna. Se ingresa al sitio, a varias fincas, hasta lograr encontrar al adulto mayor. Con la ayuda de un dron también que nos fue donado por una corporativa de la ciudad, se logró encontrar a esta persona, rescatarlo con vida. Una vez de llevarse a cabo el rescate, el Cuerpo de Bomberos trasladó al señor Jesús Antonio al Hospital Emiro Quintero Canizares para que fuera valorado por los médicos de turno. Afortunadamente, su estado de salud es estable. La Alcaldía Municipal de Ocaña agradece la transparencia y eficaz labor adelantada por las autoridades y organismos de socorro, como Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y el Equipo de Gestión de Riesgo, para que se lograra el rescate del señor Jesús Antonio Rosso de la manera más oportuna para su salud.